Noche por testigo No Pucha p*** Llegamos en tu áraga y perequina Jason El mío es un parqueo de asia Parqueo de pesquina Y a mi áraga y yo en tu áraga Perequina Sin esperar el tema Nunca vayas a dudar Tu eres un paréntesis Con la noche por testigo No